Nerea Cortajarena nos acompaña en el día de hoy con portavoz de Iscala Riabildu en el Parlamento. Nerea, ¿qué tal? Eguno, no, no son dos. Bueno, enseguida las vacaciones, ¿no? Espero que sí, espero que sí. La verdad es que ha sido un año muy intenso. Emocionalmente también creo que ha sido un año intenso en todos los sentidos y la verdad tengo un poquito de ganas de desconectar, de no estar pendiente todo el rato de tener algo que hacer y de relajarme un poquito. Tengo muchas ganas. Bueno, lo que pasa es que últimamente y sobre todo los últimos años da la casualidad de que es que no frena, el proceso informativo no frena. Es verdad. Hace años sí que había una especie de paréntesis. Últimamente ya no. No, es verdad. Es verdad que es como que todo pasa muy rápido últimamente y además lo que hoy es noticia y al día siguiente deja de serla y estamos como en esa constante ansiedad informativa. No sé si eso responde a nuestro micromundo y no sé si realmente la ciudadanía también no está un poco ya desconectada de todas y todos nosotros, pero bueno, en todo caso yo creo que esos periodos de descanso vienen bien a todo el mundo y esperemos poder disfrutarlos. Bueno, pues vamos a ver si eso llega. Pero mientras llega, mientras tanto, pues lógicamente vamos a repasar un poco lo que tenemos entre manos. Ayer Elinda Cari hizo balance de las reuniones con las formaciones políticas, incluía Euskal Herria Bildu. Todavía estamos, digamos, en un mar de buenas intenciones, ¿no? Sí, claro. Poco más o menos. Aunque ya ayer dejó algún recado también, sobre todo por lo de las mesas paralelas y esto, y la bilateralidad. Bueno, yo creo que es el inicio de una legislatura y luego sobre todo esta ronda viene después de mucho tiempo en el que Elinda Cari no se había reunido con los grupos, ¿no? La verdad es que las elecciones fueron el 22 de abril, que parece ya que ha pasado mucho tiempo y en todo este tiempo no había habido una oportunidad de sentarnos y de tener una conversación un poco más pausada sobre cómo estamos viendo el momento político, sobre cuáles son los retos, cómo se afronta la legislatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo normal es que esas reuniones se desarrollen en un clima normal de esos primeros contactos y también en ese intento de tejer las confianzas que siempre son necesarias también en la política, ¿no? Entre dos líderes que apenas se conocen, como son Pio Chandiano y Manuel Pradales y que van a afrontar una legislatura en la que va a haber temas muy importantes encima de la mesa, con lo cual me parece bastante normal que esos primeros contactos se hayan producido en estos términos. Bueno, los de los contactos está bien, el problema está que luego están los análisis de las intencionalidades, ¿no? Porque ayer el PNV, por un lado, aquí estuvo, por ejemplo, el vice Lendacar y Miquel Torres y creían que, bueno, pues que esa propuesta que había hecho Euskal Herria Bildu tenía la intencionalidad, primero, de alejar al PNV del Partido Socialista, lo decía el propio PNV, y el Partido Socialista decía, no, no, que eso es impensable porque aquí los acuerdos son otros, los que tenemos. Esas mesas paralelas no se conciben. No sé, me hace un poco de gracia, no sé por qué se pone la gente tan nerviosa cuando se plantea la generación de espacios de confianza. La verdad es que yo creo que una cosa es la realidad y otra cosa es la interpretación que se hace de los hechos, que obedece más seguramente a necesidades que tiene cada uno, cada partido político, o a las necesidades que puedan tener determinados medios, porque también entiendo, bueno, que estamos en un periodo en el que pasan muchas cosas, pero hay necesidad y algunas veces un poquito de aburrimiento parecen en algunas redacciones y hay necesidad de generar o de buscar donde no hay. Y, bueno, yo la verdad es que creo que quien haya interpretado de las palabras de Pello Chandiano el lunes un planteamiento de exclusión de alguien o algo parecido se lo tiene que hacer mirar. Yo creo que lo que se planteó era un espacio de confianza que es algo totalmente normal entre el líder de la oposición y el Endakari. Yo creo que no tiene más. Y que es que creo que es totalmente coherente con todo eso que hemos dicho en campaña. Nosotros hemos reclamado que no haya planteamientos excluyentes y que se pueda abordar este periodo, que entendemos que es un periodo que requiere de cooperación y colaboración un poco desde ese planteamiento de no exclusiones, ¿no? Con lo cual no tiene sentido que estemos planteando estas interpretaciones de la exclusividad. Nadie ha planteado, nadie de ese tipo ha planteado, pues que pueda haber esa relación normal, ¿no? También he leído al señor Andueza que se puso también un poco con este tema. Yo creo que el propio señor Andueza tiene la oportunidad. Pello Chaniano también le mandó a él un guasha para poder reunirse y también establecer también con esos espacios de confianza, de intento, de ver cómo se están interpretando las cosas. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que vivir las cosas con un poquito más de normalidad, un poquito de tranquilidad. Creo que también toca en este momento abordar los asuntos y las cosas que cada uno dice con cierta tranquilidad. Ya lo dijo Hernando Ategui hace mucho tiempo, ¿no? Que es el momento del poliamor. Bueno, pues eso, un poquito de poliamor, porque la verdad es que cuando se ven estas cosas estamos aquí como para plantear una relación abierta, ¿no? No sé. Creo que no se puede poner puertas al campo y creo que no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro. ¿Dónde está el problema en que el líder de la oposición ni el Endacar y Pradales puedan tener un espacio de confianza, que nadie dice que sea exclusividad de confianza, donde puedan abordar temas que puedan ir surgiendo? Yo creo que cuando surgen dudas en torno a eso, surgen miedos, se denota más inseguridad o falta de confianza que otra cosa. Bueno, sí, lo que pasa es que algunos se remitían a los acuerdos que habían firmado previamente, etcétera, y tal, que decían que eso lo dejaban al margen, sobre todo en temas como es el autogobierno, etcétera, ¿no? Donde, bueno, también el propio Lendacari dijo, no, no, esto lo derivamos y esto que sea entre partidos, ¿no? ¿Eso qué le parece a esa propuesta? Bueno, pues, yo creo que la cuestión del autogobierno lo que tiene que hacer es entrar en una fase resolutiva. Yo creo que lo importante es... Y va a entrar realmente, porque cada vez que hemos hablado de eso, en este país se acaba en un cajón. Pues por eso, porque la cuestión es que todo el tema del nuevo estatus que requiere este país lleva demasiado tiempo en una rotonda, ¿no? Yo creo que sí que parece que hay un consenso en la necesidad de actualizar y de que finalmente se pueda actualizar. Y luego hay que abordar también, bueno, pues todo el proceso que acompaña a, bueno, pues el resto de cuestiones que giran en torno a ese nuevo estatus que requiere este país, ¿no? Creo que hay una cuestión relativa a todas esas competencias que están pendientes todavía de llegar, pero que eso se puede, digamos, que en paralelo pueda haber una discusión sobre, bueno, sobre toda esa... sobre, digamos, todos los elementos que están vinculados al nuevo estatus, sobre, bueno, digamos, al reconocimiento que tiene que tener nuestra nación y también, digamos, en consonancia, bueno, pues la capacidad, el poder político que debemos tener, pero también la relación que tenemos que tener con el Estado, ¿no? Porque es verdad que hay una serie de competencias que ya tenemos. Se hace muchas veces referencia a la necesidad de actualizar esas competencias, pero luego la realidad nos ha enseñado durante todo este tiempo que muchas de esas competencias han sido totalmente erosionadas y que están recentralizadas, ¿no? Creo que ha habido un proceso recentralizador bastante importante que hace que después esas competencias no sean efectivas, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos muchas cosas que abordar, que conocemos muchas de las posiciones, ha hablado mucho en torno a este tema y que lo que toca ahora es sentarnos, ponernos a currar, hacer decantaciones políticas ya y poder entrar en una fase de carácter resolutivo, porque creo que también es un momento en el que, más allá de lo que podamos hablar del nuevo estatus, tenemos la responsabilidad, y yo desde luego así lo vivo en primera persona, de hacer pedagogía en relación a la necesidad que tenemos de abordar este tema y la relación que la cuestión del nuevo estatus tiene con el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Porque muchos de los elementos que ahora están siendo identificados como problemas, que están viviendo la ciudadanía como problema, tienen mucho que ver con ese nuevo estatus y tienen que ver con la posibilidad de que podamos decidir aquí sobre las cuestiones que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de poder decidir el número de MIR de profesionales de la salud que podamos tener o de poder tener un salario mínimo interprofesional acorde con nuestra realidad socioeconómica, ¿no? Con lo cual creo que nos toca quizá dar menos titulares, pero sí currar que esta parte entre en una fase resolutiva y abordar ya esta cuestión que lleva demasiado tiempo en una rotonda. Sí, es verdad que primero eso lo tenemos que tratar en casa, pero es que inevitablemente luego hay que mirar también a lo que sucede en Madrid. ¿Este es el momento de aprovechar las circunstancias de lo que tiene el Gobierno Central y sus necesidades? Bueno, nosotras hemos dicho muchísimas veces que hay que aprovechar la ventana de oportunidad que es abierta en Madrid con ese planteamiento que hace Sánchez de estar dispuesta a abordar el carácter plurinacional del Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que teniendo en cuenta todos esos elementos es importante que empecemos a trabajar, que empecemos a hacerlo en clave resolutiva, que creo que es lo importante, y que empecemos a tejer, digamos, esos acuerdos que van a ser muy necesarios, porque ya digo que muchos de los retos que tenemos por delante están absolutamente ligados a la soberanía y a la capacidad que tengamos en ese sentido de poder tomar nuestras propias decisiones. Volviendo de nuevo a Euskadi, volviendo a los planteamientos, ¿realmente el pacto que el Endakari hablaba, el pacto de salud, el pacto puede quedar al margen de la discusión política? A ver, depende qué entendamos por quedar fuera de la discusión política, ¿no? O sea, yo creo que hay que discutir política. O sea, no utilizarlo como un ariete, es lo que en principio hemos entendido. Lo que pasa es que es muy complejo. A ver, yo creo que cada uno tiene su función, ¿no? Una cosa es, yo es que tengo la sensación de que se confunde muchas veces, ¿no? El Parlamento es un espacio de confrontación política en donde nos toca confrontar políticamente, ¿no? Y eso, tengo la sensación que durante mucho tiempo se ha visto como un intento de erosionar, de atacar, ¿no? La confrontación política es algo inherente a un Parlamento, porque por eso estamos ahí. Y, bueno, yo creo que hay que entender la política como eso, ¿no? Como lo que es un espacio para la confrontación y también para la búsqueda de acuerdos. Yo creo que no están reñidos unos con los otros, ¿no? En relación al pacto que se está planteando ahora por la salud, pues la verdad es que el otro día, medio en bromas así, decíamos, ¿no? Joder, pues si yo fuera una portavoz del PNV, seguramente que diría eso de Longuetorri, Longuetorri, ¿no? Porque parece que después de tanto tiempo en el que aquí se planteaba que en Osakidecha realmente no teníamos un problema, sino con lo que había era una especie de conspiración para tumbar al gobierno, pues se reconoce que hay un problema serio con Osakidecha, ¿no? Que tenemos un problema grave y es verdad que para empezar a abordar los problemas, para empezar a resolverlos, hay que reconocer que existen, con lo cual nosotros, bueno, celebramos que eso sea así y también celebramos que ante esa situación excepcional se quiera activar un mecanismo excepcional como es esa mesa de partidos, que a mí me gustaría recordar que también Euskal Herria Bildup ya planteó en el 2020 cuando estábamos en la pandemia, porque también era una situación excepcional que requería que afrontáramos estos planteamientos desde la cooperación, ¿no? Eso sí, lo que esto requiere ahora es que entendamos que hay que cambiar las políticas que nos han llevado a esta situación, ¿no? Que no podemos abordar la situación que tiene Osakidecha, el problema grave que tiene Osakidecha, con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí. Creo que el ejemplo de Basurto, de lo ocurrido con la unidad de cirugía cardíaca de Basurto, pues es un ejemplo bastante claro, ¿no? Se toma una decisión, una decisión política, un poquito, digamos, como al margen de, o sea, o en contra de la opinión de los propios profesionales, hay un enconamiento, ¿no? Casi una obstinación de una Saiburu y el propio Lendakari en aferrarse a esa medida y la realidad ha demostrado que la situación se encona tanto que termina en los tribunales, ¿no? Cuando eso cambie, cuando se entiende que hay que escuchar a los profesionales y que hay que atender a lo que ellos estén planteando, bueno, pues viene una resolución, pero porque hay un giro completo del planteamiento que se hace inicialmente, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues en ese sentido, si se entiende que esto nos tiene que llevar a poder cambiar esas políticas que nos han llevado hasta ahora, que tiene que ver, ¿no?, con la necesidad de planificar, que hasta ahora ha habido unos, creo que unos problemas graves, no ha habido planificación en Osaquidecha, si entendemos que hay que cambiar las políticas de contratación que nos han llevado a la situación que tenemos ahora, o sea, si entendemos que las privatizaciones hacen deteriorar los servicios, bueno, si entendemos que todas esas políticas hay que cambiarlas, bueno, podemos estar en esa dirección y nosotras, desde luego, vamos a intentar trabajar y vamos a poner nuestro esfuerzo en que ese acuerdo, o sea, ese pacto pueda funcionar, ¿no? Pero siempre entendiendo eso, ¿no?, que un pacto es un instrumento para blindar una serie de políticas que consensuemos entre todas, ¿no? Nosotros no vamos a ir a un pacto a blindar las políticas que se están haciendo hasta ahora, porque son las que nos han llevado hasta aquí, o sea, eso hay que entenderlo muy bien. Y creo que después hay que entender que Euskal Herria Bildu es la primera fuerza de la oposición, es la primera fuerza de la oposición con 27 parlamentarios y parlamentarias. Estamos empatadas en escaños con la primera fuerza política en el Parlamento, ¿no? Y creo que el hacer este planteamiento, por ejemplo, vinculado al Pacto de Salud, no está reñido con hacer también la tarea de oposición que a nosotros nos corresponde, que es la de fiscalizar al Gobierno y también poner en relevancia aquello que no está funcionando, ¿no? Creo que en una democracia saludable ese papel de contrapeso que puede hacer la oposición también es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá ese espacio donde podremos trabajar sobre todas esas políticas o deberíamos poder trabajar sobre ese giro de 180 grados que requieren las políticas públicas en materia de salud, donde podemos además trabajar con los profesionales, escucharles como no se ha hecho hasta ahora, con los sindicatos escucharles como no se ha hecho hasta ahora y también en aquellos temas que veamos que en salud y en otros temas, ¿no?, pues que no corresponden, o sea, que hay que fiscalizar, desde luego lo haremos con rigurosidad porque es lo que nos toca. Lo que sí hemos planteado es que no llevaremos este tema al debate presupuestario porque entendemos que no es un tema, lo hemos dicho muchas veces, el problema de los arquitectos no es un problema presupuestario exclusivamente y porque entendemos, bueno, que en ese espacio, pues seguramente hay opciones de trabajar muchos otros temas. Lo que pasa es que siguiendo un poquito las iniciativas que presentaba usted misma el otro día, la semana pasada, pues, claro, uno observa y dice es que los diagnósticos no son iguales, los diagnósticos que hay para buscar una solución primero hay que coincidir en el diagnóstico, ¿no?, porque uno de los planteamientos tenía que ver con la publicación, si se me permite el palabra, de la OSI de emergencias, porque desde Euskal Herria Bildu se acusa que hay un proceso de privatización de servicios, o sea, que hay dicha cosa que no se reconoce desde el propio gobierno vasco, ¿no? Bueno, el tema de la publicación de las emergencias es un proceso que ya se está llevando a cabo también en Nazarroa y, bueno, creo que es otro de esos temas en los que hay que, nos tenemos que sentar y nos tenemos que poner a hablar, ¿no?, porque, bueno, tampoco antes se reconocía que la cirugía quirúrgica se tenía que quedar en basurto y, finalmente, hay una parte de esa cirugía que se queda en basurto, con lo cual, bueno, veremos, nosotras entendemos que este es un tema muy importante que, además, está generando esa privatización, está generando muchos problemas tanto a la ciudadanía como a los profesionales que trabajan en ese ámbito y creemos que requiere el que podamos hablar de esa discusión. Nosotras hemos plantado este tema en muchísimas ocasiones y hemos llevado al Parlamento muchísimas fórmulas para iniciar ese proceso de publicación que, por cierto, también, como ya digo, ya se ha puesto en marcha en Nazarroa, pero en otras comunidades también lideradas por el Partido Socialista también se ha llevado a cabo, ¿no?, con lo cual, bueno, veremos ahora si en este momento en el que ahora sí se reconoce que tenemos un problema en Nosaquidecha también se ve que tenemos un problema con las emergencias y se ve que, bueno, puede haber un proceso en este sentido, ¿de acuerdo? Bueno, el reconocimiento de que hay algo distinto es porque, bueno, pues hay una especificidad en la consejería como la hay también en vivienda, por ejemplo, ¿no? Aunque también aquí los diagnósticos son diametralmente dispares entre lo que el gobierno piensa y lo que piensa, por ejemplo, Óscar Herría Bildo. Sí, tú creas, es que, mira, ahí hay una cosa curiosa. Ayer el planteamiento, por ejemplo, que hacía el propio Lendakari, es verdad que aquí tenemos un derecho reconocido, que es el derecho subjetivo a la vivienda. Otra cosa es si eso luego es aplicable o no es aplicable o se está aplicando o no. Pero hablaba, por ejemplo, de la colaboración público-privada, cosa que hay, sé que pone muchas... Pero, ¿las diferencias son con el Lendakari, con el Partido Nacionalista Vasco o con el Partido Socialista? He hablado del gobierno. Tienen diferencias... Es que, claro, ¿cuáles son las políticas de vivienda que va a desarrollar este gobierno? Porque en esto también tenemos experiencia. Y ayer, por ejemplo, se reactivaba un pacto de la vivienda, que quiero recordar que es un pacto del 2022, no es algo nuevo, es un pacto del 2022, ¿no? Y ese pacto no ha sido, digamos, una herramienta suficiente, pues sé que en ese pacto están los dos partidos, ¿no?, para evitar, por ejemplo, que haya un recurso ante la ley de vivienda del Estado o no ha sido suficiente para que se activen los instrumentos que nos ofrece, por ejemplo, la ley de vivienda del 2015. Con lo cual, yo creo que, por ejemplo, el planteamiento que se hacía ayer con la cuestión del pacto de la vivienda es un poquito lo que tenemos que entender, o sea, nos da pie para explicar un poquito es que este tema de los pactos no puede ser el pacto, el pacto en sí no puede ser un objetivo. Que el pacto tiene que ser un instrumento para brindar una serie de políticas públicas consensuadas para llegar a un objetivo que definamos conjuntamente, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues lo que estamos viendo en este pacto es que no ha servido para eso, ¿no? Yo creo que en el caso de la vivienda lo que hay que clarificar es esas divergencias que hay entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es poner en marcha los instrumentos que ya tenemos, porque tenemos ya instrumentos jurídicos, que hagan posible que ese derecho subjetivo a la vivienda que tenemos sea efectivo, porque en este momento la verdad es que no lo es. Tenemos un problemón. Ayer leía que son 70.000 las personas que solicitan una vivienda protegida y son solamente 14.000 quienes pueden pagarlas. O sea, tenemos un problema muy serio con la vivienda que además está condicionando e hipotecando las generaciones futuras. Y yo creo que esta es una cuestión que tenemos que abordar ya, pero que requiere actuaciones ya concretas. Y en este sentido sí que nosotras vamos a registrar esta misma semana dos iniciativas, una orientada a que se pueda acelerar todo ese proceso de reconocimiento de las zonas tensionadas y otra a establecer un índice propio de referencia para los alquileres, que me gustaría recordar que esto es un acuerdo alcanzado por el Gobierno en aquel momento del Endacari Urcullu con Euskal Herria Bildu, cuando nos abstuvimos en los presupuestos, creo que era en el 2020. Esto expresamente en el acuerdo presupuestario aparecía que cuando se tuviera el paraguas jurídico de la ley de Madrid, que en aquel momento se estaba a la espera de eso, bueno, pues que se actuaría y que se establecería ese índice de referencia. Así que llevaremos este debate también al Parlamento. Están poniendo deberes, muchos, porque las iniciativas esas son para septiembre. Sí, claro. O sea que va a dar trabajo para que estudien durante las vacaciones. Bueno, tenemos mucho tiempo. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos temas graves, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, pues también se visibilizaba, pero no era nuevo, porque era un tema que ya conocíamos, un tema, por ejemplo, como el de la migración en Euskadi. Aquí tenemos migrantes que están viviendo en un bosque, en Berango, pero tenemos en Irún gente que está bloqueada. Y así andamos mirando y luego tenemos un problema con la distribución de los menores no acompañados en el Estado. Es que es una situación también que hay que abordar de forma urgente. Aquí hablamos de un problema de derechos humanos. Es una cuestión de derechos humanos y diría también de calidad democrática. Yo creo que el tema de los menores no acompañados en el Estado, este planteamiento que se ha hecho de reparto, esa ligereza, esas formas en las que se ha hablado estos días de repartirse niños y niñas que están viviendo situaciones extremas, a mí me parece abominable. Yo soy trabajadora social, he trabajado durante muchos años con personas en situación de calle y en situación de exclusión severa. He conocido de primera mano muchas personas que han hecho estos procesos y la verdad es que son situaciones muy complejas, muy duras, para que luego el discurso sea este. Estamos hablando de niños y niñas en el caso de las personas de las que se hablaba de ese reparto. Y creo que aquí tenemos una cuestión de derechos humanos, pero también de reconocimiento de los derechos que tiene la infancia, que debería estar por encima de cualquier otro tipo de cuestión. La ley nos lo marca y creo que eso debería ser una cuestión fundamental. Si lo traemos aquí, aquí tenemos también un marco del que nos hemos dotado. Tenemos un pacto por la migración, que creo que independientemente de que podamos ser críticas o no con algunas de las cuestiones que estaban recogidas en ese pacto, sí que marcaba una intencionalidad de ser un pueblo de acogida. Desde luego, nosotras queremos abordar políticas públicas que requieran que seamos de manera efectiva un pueblo de acogida y eso requiere que no compremos los marcos a la derecha, que no estemos hablando en estos términos y que nos sentemos también a abordar las cuestiones que abordan en este sentido, porque tenemos muchos marcos, pero luego no los ponemos en marcha. Tenemos también una estrategia de personas sin hogar. Yo si de algo me siento satisfecha en este periodo en el que llevo en la política, ha sido de haber dotado en ese acuerdo presupuestario de 8 millones para el desarrollo de esa estrategia para las personas sin hogar. Pues yo creo que ya llega el momento en el que todas estas políticas tienen que llegar a la primera línea. Para mí el no hacer nada no es una opción. No es una opción. Y el presentar esto como un problema tampoco es una opción. Tenemos que gestionar y trabajar de manera, digamos, democrática desde la perspectiva de los derechos humanos, pero también desde la perspectiva de la ciudadanía universal, todas estas cuestiones. Y creo que afortunadamente, como en otras cuestiones, nosotras aquí somos diferentes y tenemos que aprovechar esa diferencia. Gracias. Pues Nerea Cortajalena, portavoz de Óscar Herría Bildu, me han quedado muchas cosas pendientes. Seguramente. Nos vamos a dejar para después de vacaciones. No hemos hablado de regeneración democrática ni nada que se le parezca, o de fake news que también el otro día ponía una iniciativa sobre ello. Pero bueno. Bueno, tendremos oportunidad de hablar. Hablaremos a la vuelta. Eso es. Le deseamos que descanse y descarregas con vosotros. Igualmente. A mí ya es que. Agur. Agur. No, no. ¡Gracias!